Lo que nosotros decimos es que el aire libre, la necesidad de poder distraerse, la economía, el comercio, la industria, no van desencontrados de ninguna manera con la salud. Que es salud el hecho de poder distraerse, que es salud el hecho de poder tener un horizonte donde se conserva la fuente de trabajo, es el primer autocine que se puede hacer en el AMBA y bueno, hoy es el día de la BAMPREMIER. Nosotros pusimos las pautas para poder lograr que este lugar, este restaurante pudiese aplicar en su espacio un autocine. Lo principal, lo fundamental es que todos los espectadores que vengan en sus autos tienen que ser grupos de convivencia. ¿Qué significa esto? No pueden juntarse amigos y venir al cine. Eso es fundamental, que lo que estamos buscando es que no haya interacción social. En segundo lugar, que la gente trate de no bajar o bajar únicamente para ir al baño. Todos los demás servicios se tienen que brindar desde el mismo vehículo con personal del restaurante con todas las medidas de seguridad y bioseguridad que le exige el municipio. Armamos una propuesta, nos acercamos a la municipalidad, nos atendieron y les pareció un proyecto interesante. Después de dos meses de idas y vueltas armando un protocolo muy estricto, consideraron que era momento de hacerlo. Es un proyecto chico, 60 autos, pero hoy trabajando hay 25 personas y venían con una felicidad terrible el volver a trabajar y un montón de cosas que es un granito de arena como para iniciar de arrancar un poco la economía. Todos los días dos funciones por día, excepto aviones que hay tres. Y la idea sería agregar durante la semana una más para chicos. Es como una cosa buenísima, una gran idea. Creo que teniendo todos los cuidados se puede hacer y apoyando esta iniciativa. Es necesario después de tanto confinamiento poder salir, tomar un poquito de aire, estar frente al río. Más allá de que hace frío, en realidad esto es un planazo familiar. Y esto me parece una maravillosa idea y ojalá que otros municipios imiten lo que está haciendo el nuestro. Me parece que POSE encontró acá una manera de decirle, bueno, hay un lugar en donde con seguridad sanitaria, tomando todos los protocolos que hoy día exige la pandemia, bueno, uno puede encontrar esparcimiento, tener un momento para inventarse una salida, ¿no? Me pareció buenísima la idea de poder salir de casa, hacer algo. Es el primer programa que hacemos. Y es todo, venir acá, ver la peli, vamos a comer algo y romper un poco la rutina. Me parece una gran apuesta de parte del municipio, del señor POSE y de toda la gente que lo acompaña porque están pensando en la cultura, en la gente. Está buenísimo esto. Nosotros estamos, pero, felices con la idea del programón. Hace días que venimos, como, viste, organizando, salida en familia. Y bueno, estamos todos acá en el auto, ya listos para que comience la película. Esto es distraerse, es cultura y también, lógicamente, además de lo del cine, tiene el hecho de darle la oportunidad de funcionar a la gastronomía del resto del distrito.